La planificación es esencial para un empresario exitoso. Canal Bank confía en nosotros y nosotros confiamos todos nuestros recursos en Canal Bank. Canal Bank, se mueve por Panamá. Bienvenidos a Versus, yo soy Juancho, ella es Dani y aquí analizamos la Copa del Mundo Rusia 2018. Ahora alquilar tu auto es mucho más simple. Llegas, alquilas y te vas. Reserva al 270-0355, cuida tu dólar, que dólar te cuida. Dani, lo siento mucho, Inglaterra llegó hasta aquí. ¡Wow! De la nada. Así. ¡Pau! Yo lo siento mucho que a ti te toca suencia porque en verdad a mí me toca muy fácil hoy. Porque tengo Inglaterra, me toca defender Inglaterra. No solo un equipazo, sino uno de los mejores que quedan en esta Copa del Mundo, diría yo. Y solo tengo que decir dos palabras. Harry Kane. Es lo único que yo tengo que decir. ¡Penalty Kane! Es todo lo que yo tengo que decir. ¡Nah, nah! Sí, sí. ¿Seis goles en cuántos partidos? Tres. Ha jugado. Pero no importa. Harry Kane en verdad hizo un gran partido contra Colombia. No solamente el penal, jugó por todos lados. Pero Suecia es el grupo más compacto que hay en este Mundial. Es prácticamente imposible marcarle gol a menos que haya cometido dos errores como hicieron contra Alemania. Pero era otro tipo de partido, era otro tipo de situación. Ahora, ese equipo ha estado creciendo, eliminaron a Suiza. Antes del Mundial sacaron a Holanda, a Italia. En el Mundial dejaron afuera a Alemania y contemos a México porque le quitaron el primer lugar de grupo. Este equipo de Suecia se la está creyendo y está muy cerca de hacer algo muy parecido a lo que hicieron en el 94, donde llegaron hasta las semifinales y fueron terceros. Para mí este equipo de Suecia va para adelante y recuperan a Larsson en este partido que es el hombre clave en la mitad del campo con la repartición de juego y demás. Y tienen a Toibonen y a Berk en punta que son muy peligrosos. Lo que yo tengo que decir es que Inglaterra es un equipo bastante redondo, como a mí me gusta decirle, que tienes tanto defensa como ofensiva. Sabemos que en la defensa tienes a Pickford, que es un muy, muy buen portero. Y también en la delantera tienes a jugadores como Maguire, como Kane, que sabes que siempre van a dar esa dinamita que necesitas para poder meter un gol. Estoy de acuerdo, bueno, no lo has dicho, pero es algo que sé que vamos a decir. Que la Inglaterra que vivimos contra Colombia es una Inglaterra que preocupa un poco. ¿Por qué? Porque es una Inglaterra que le faltó acción. Fue una Inglaterra aburrido que no habíamos visto antes. Aunque sí, mucho ha sido el arbitraje, etc. A mí igual, a pesar del arbitraje, me pareció que ninguno de los dos equipos jugó lo suficientemente bien como para solo culpar al arbitraje. No, fue un mal partido. Fue un mal partido y fue una Inglaterra que yo estaba un poco preocupada porque es una Inglaterra muy diferente al que vimos en fase de grupos. Y la verdad que eso es lo que me preocupa un poco, pero igual yo diría que tienen el equipo como más dinámico que queda ahorita en el Mundial porque tienes defensa, tienes ofensiva, tienes a este portero increíble, tienes a Southgate también que sabemos que se lleva muy bien con sus jugadores. Hay muy buena comunicación adentro de esta plantilla. Así que yo sí creo que Inglaterra va a llegar lejos, si no me equivoco, hasta la final. Una fortaleza importante de Inglaterra es el balón parado, lo hace muy bien, pero una de las principales fortalezas para defender de Suecia es defender bien el balón parado. Van a poder defender ese clásico trencito de los ingleses en el que siempre le hacen penal, Panamá le hizo un penal, Colombia le hizo un penal y nadie puede defender ese trencito, Suecia lo va a poder hacer. Hertz tiene el auto que tú necesitas, llama al 260-0000 Hertz, auspiciador de la selección de fútbol de Panamá. Lo que yo sí voy a admitir es que este partido va a estar muy cerrado, el fútbol que vemos en cuartos de final es muy diferente al fútbol que veíamos en fases de grupo. Así que definitivamente es un partido que fácilmente puede estar en empate, irse a penales o ser un 1-0, 2-1. Yo creo que va a ser cerrado, así que yo me voy con el 2-1 de Inglaterra. Por supuesto, goles de Harry Kane, ojalá algún otro ahí también pueda meter, capaz de Leali o quién sabe. 2-1 Suecia, Suecia. Yo 2-1 Inglaterra. Y obviamente queremos saber qué piensas tú, es un partido muy interesante, cada vez que se acerca la final hay mucho juego. Y especialmente porque Juancho está perdiendo, porque ahorita vamos, sí, seguimos así, lo quiero repetir. Juancho lleva 9 aciertos, yo llevo 10 y espero que este sea el número 12. It's coming home. Home. Arroba cableón de Sport, hashtag 24 únicos, gana Suecia. Dilo conmigo, gana Suecia. Inglaterra. Gana Suecia. Yo soy Juancho, ella es Dani, va a ganar Suecia. Nos vemos. Chao. La planificación es esencial para un empresario exitoso. Canal Bank confía en nosotros y nosotros confiamos todos nuestros recursos en Canal Bank. Canal Bank se mueve por Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!